Yatay Radio, sonido vinilo Donde los guerreros nunca detienen su marcha Y a lo mejor, armados de un humito aliado Descubren las profundidades de un alma de diamante En Yatay Radio te presentamos Espineta Jade Haciendo alma de diamante Acá estamos en el cálido ambiente de la librería Y bueno, vamos a escuchar estos dos lados Son siete canciones ¿Cómo estás Tito? ¿Todo bien? ¿Qué haces Dieguín? Buenas noches Muy contento para arrancar este hermoso proyecto Yatay Radio Sonido vinilo Arrancando para toda la audiencia Hablemos justamente, ya que dijiste vinilo Hablemos del vinilo que vamos a estar escuchando Lado A, lado B, como los discos se presentan Tiene la librería el vinilo original del año 1980 El disco físico de época Así que estamos muy contentos de presentar Y bueno, y de escucharlo, deleitarlo en nuestros corazones Este disco que vamos a escuchar de siete canciones de 1980 En esta sección de Yatay Radio Que es la selección de vinilos de Yatay Libros Estamos en la librería grabando estas presentaciones Y hay una colección increíble De esa colección, muy grande No vamos a dar números Porque eso sería tratar de aparentar una cosa u otra Una colección muy grande, muy rica Se hace una selección Y hoy estamos escuchando Alma de Diamante Pero hay unos clásicos que pueden escuchar Por este mismo canal, ¿no Juli? Exactamente, periódicamente iremos presentando estos discos Respetando lo más fielmente que la tecnología nos deja Actualmente Y que nos alcanza Y que nos alcanza En este querido proyecto humilde y conmovedor Que tenemos aquí a disposición Tratando justamente de digitalizar No solamente la música Que quizás hoy en día está en muchos otros lugares Y está a mano de cualquiera Que tiene un pequeño aparato Justamente en sus manos Pero tratando de respetar el sonido del vinilo Queremos rescatar un poco esa idea El disco girando La púa ahí pasando Por cada surco Y que esa música Esa amplitud Esa calidad Que sabemos que nos devuelven los vinilos La podamos transmitir A través de este viaje digital Es la idea Transmitir Como bien decís Julián Esta energía Y estos momentos hermosos Que compartimos Nosotros A diario Que llegue a tus oídos Y a tu corazón El sonido vinilo El sonido que se escucha Cuando salta El sonido cuando La púa está ahí El disco está gastado En un surquito Y bueno La idea es transmitir Esa emoción O el momento De disfrutar De darnos ese lugar Ese espacio Para escuchar un lado entero Y capaz que Convidar un mate O servir un vinito Y compartir Bueno Vamos a dar vuelta El disco Y estamos acá Como si estuviéramos En el comedor Como si estuviéramos En el living Todos juntos O en el fogón ¿No? Pero la idea De los vinilos Es Como La pasamos bien Nosotros Nos gusta transmitir Ese bienestar También Para Para la audiencia El disco Nos lleva A otra época ¿No? El vinilo En general Nos lleva A otra época Pero en este caso El mencionado Rodolfo A. Fortuna Que Nomenclaba Los discos Como se hacía También con los libros Al estilo Como una biblioteca En donde tenía Su sello Su etiqueta E iba armando Su colección En otros tiempos ¿No? Donde todo era físico No había tanto digital Y una dedicatoria Muy especial Se la regala Juan Mati Isabel Y dice Aquí dentro Descubrí Algo hermoso Se me ocurre Que es para vos En ese sentido Quizás el vinilo Se le parece Un poco al libro ¿No? En esto de que Mucha gente Le ponía su nombre Marcaba Algún tema En especial O realizaba Una dedicatoria ¿No? Algo que quizás Más adelante Con la existencia De los CDs Y la música digital Ya directamente Eso no No se percibe ¿No? Y de Alma de Diamante Hay en la librería Una edición original De 1980 Realmente conmovedora Ya pasaremos a describirla Porque tiene algunos detalles De colección Como se estiraba También en los 80 A ir armando Tu propia colección De vinilos Para tener Bueno Una linda colección De música Recordemos Épocas Donde todo el mundo digital Era apenas un sueño Así que Estos objetos Imagínense Para los amantes De la música Todo lo que valían Un disco De 7 canciones Y el lado 1 Tiene sus 4 temazos Uno más temazo Que el otro Amenábar El primer tema Musical En donde La banda muestra A qué viene ¿No? A filados 5.27 dura Sin una sola palabra El flaco En la guitarra Endemoniado Con todos los músicos De este disco Que también Merecen su comentario Porque son Unos monstruos Cada uno Pomo en la batería Y percusión Diego Rapaport En piano Rhodes Y Yamaha En un OBX8 En sombra De los álamos Juan del Barrio También en teclados Tenía un minimock También Un art Odyssey Beto Satragni Maestro en el bajo Y Luis Alberto En guitarras Y voz Con las mismas palabras Del flaco Espineta Vamos a Ilustrar Un poco Algunos momentos Por ejemplo este Al hablar de De su banda De esta lista De integrantes Que grabaron el disco Vamos a recuperar Una entrevista Que le hacían Al flaco En 1982 Para el programa De Grace Mancuso Que fue quien Justamente Le hacían Esta entrevista Su programa Prohibido para mayores Del viejo canal ATC En la presentación Que se hizo En el Bar Latino De Buenos Aires En este primer audio Vamos a escuchar Justamente Al flaco Hablando Sobre los músicos Que lo estaban Acompañando Y su relación Con ellos Bueno Mi relación Con Pomo Data ya De la época De Invisible Y con Rapaport Data de la época Posterior De Invisible Luego del primer Reencuentro De Almendra Del cual surgieron Los álbumes Almendra 1 y 2 En obras Surgió la idea De crear una banda Con dos teclados Y bueno Esos fueron Los comienzos De esta formación Que ahora Está consolidada Digamos Tocó Pedro Aznar Tocó Lito Vitale Tocó Juan del Barrio Tocó Beto Satragni Y ahora Espero que Los chicos Estén En sus puestos Permanentemente En este disco Vamos a notar La impronta Yacera Del Flaco Te diría que Es la inauguración De toda una época Amenábar La calle De Belgrano En donde vivía Y tenía la sala De ensayo Dedicado Alma de Diamante Que le da nombre Al disco Dale Gracias Y con la sombra De tu aliado Un disco también Atravesado Por Carlos Castaneda Y sus enseñanzas De Don Juan Pero eso Lo vamos a contar Más adelante Escuchemos Este lado A De Alma de Diamante De Espineta Jade De Alma ¡Gracias! 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 Venga Pretenda volar Con las manos Sueñe Despierto duerma Obeva Elixir De la eternidad Y sus alma De diamante Alma de diamante Venga 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 Alma de diamante Y aunque este mismo sol Se nuble, se nuble después Es alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante Alma de diamante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y con un misterioso mundo Solo con harapos te cubrirás Y sabrás de las estrellas ¿Estás escuchando? Yatay Radio Me encanta Yatay Radio Está yendo el lado uno De Espineta Jade, Alma de Diamante Uno de los discos que estamos presentando En la colección de Yatay Que tenemos aquí en la librería Empezaba con Amenábar Un temazo instrumental Titor, para sentirlo adentro Gozarla Alma de Diamante Como ya decíamos un poco Uno de los temas más populares Conceptuales también del flaco Dale gracias Y con la sombra de tu aliado Una delicia Estas cuatro canciones Un flaquito inspirado Con una letra, una poesía Que te llega al corazón Y al alma, ¿no? Al alma de diamante Que tenemos todos adentro Sabes que eso está muy presente En la definición que el flaco Le daba a la idea de Alma de Diamante Podemos escuchar justamente otro audio De la entrevista que le realizaban en 1982 Y en esta parte Él responde la pregunta De qué significado Le daría al concepto de Alma de Diamante Ya hay antecedentes en otras letras Como ser letras del grupo Led Zeppelin Inclusive letras de Jimi Hendrix En las cuales se habla De que por más que El mundo aparentemente se destruya La luz de la paz Y del hombre internamente Sigue brillando Ese es el mensaje de Alma de Diamante Por más que el sol Se oscurezca Somos Alma de Diamante Este disco Es el que tenemos en nuestras manos Como decíamos Es bien de época Tiene un color medio sepia Actualmente se conoce La tapa a color Y en este caso Es un poquito ahí blanco y negro Tiene una dedicatoria Del mismo flaco Ya hemos leído la dedicatoria especial Que hacían en esta edición Tan particular que tenemos Pero el flaco En el poquito espacio Que tenían los vinilos En el poquito espacio Que había para colgar ahí letras Lista de temas, etc El flaco si dejó Un pequeño texto Una pequeña dedicatoria Como para ver Que se entienda O un poco transmitir El mensaje Que quería dejar En esta música Este álbum Y en especial Ese verde jade Interminable De nosotros Permanecerá Más allá De las expectativas Del que no escucha Ni ve Y qué tal Si a pesar de eso Sigue siendo Alma de Diamante Esto mismo Dedico con mi corazón A Alberto Añán Por tantas cosas Realmente increíbles Y también A los músicos Dentro Y fuera De Jade Que apoyaron En esta idea Con el solo interés De la música Y la poesía Un agradecimiento especial A Carlos A Ernesto Y a Laura Moya Bueno Este disco Tiene 42 años Julián Y Esta dedicatoria Lo que decía Es que Tiene muy poca data El disco físico De Apenas quizás Aparecen Bueno Los músicos O el número de serie De un disco Como Y quién lo distribuía Este disco Lo distribuía La distribuidora Belgrano Que quedaba En Cabildo 1917 Es hermoso Tenerlo físicamente Acá Y poderlo compartir Con la audiencia Nos quedan Este disco Tiene Siete temas ¿No? Un primer tema Un primer lado Perdón Con cuatro temas Y un lado dos Con tres El último De los temas Es el más larguito Ocho minutos Tranqui Para colgarla Nos queda Por escuchar La diosa salvaje Digital Ayatola O Digital Ayatola Ahí también Quizás una referencia Un poco Histórica ¿No? A cierta cuestión Del Medio Oriente Y a ver Cómo le llegó Al Flaco Y qué Propuso En esa canción Y por último Sombras en los Álamos El más colgado Como decíamos El más larguito Y para escuchar Todos los temas Fueron compuestos Por Luis Alberto Espineta Ya lo agarra En un momento De su carrera Ya desarrollado Como el Flaco Así que bueno Nos quedan por escuchar Estos tres temitas Una máquina De jazz Golpeando La escena rock Argentina Y el Flaco Dando un volantazo De los que Ya venía dando Y continuó Como parte Del espíritu De su carrera Da un volantazo Y se manda Este disco Único Que no tiene No tiene Ni un disco Anterior Ni continuación Es Espineta Jade Alma de Diamante Obviamente Considerado Por la crítica Y el público Argentino Como uno De los mejores Discos De la historia Rock nacional Por supuesto A la altura De Kamikaze Por supuesto De Peluzonos Milk O de Para los Árboles No sé De discos Muy aclamados Del Flaco Bueno Este está Ahí con el de Almendra Obviamente De los discos Más queridos De Luis Alberto Un disco De 1980 O sea Que tiene Sus añitos Pero también Suena como La magia actual Y es la música Que trasciende Momentos Y eras Así que Bueno Vamos a A gozar Lo que queda Ponelo 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 ya Que suena En Chatay Radio El segundo Lado De Alma de Diamante Lado ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 Yatay Radio Todo dicho Alma de Diamante El flaco le puso a su estudio Son un poquito más de dos minutos Los nervios un poquito crispados De verdad De verdad no querés ir a tocar Lo que podamos mejorar con el contacto Yo estoy tocando esto Yo estoy tocando esto que es una araña pollito Y no puedo levantar la vista del diapasón Porque si yo me equivoco No lo voy a poder ver a pomo Por más que esté subido arriba de la batería Así que la verdad que no vale la pena Bueno, está bien Creo que intentamos una toma más Que se paró por la mitad Y ya estamos todos echando humo Y está Luis al control y dice No importa, dejá Le dice al ingeniero Yo total esto Después borro todo Y le pongo una guitarra arriba Y le dije Ah bueno Me levanté Caché el bajo Me fui al lado del pomito Donde había quedado el estuche De mi bajo Guardé el bajo Tapé Empecé a cerrar Y pongo Y le dije ¿Qué haces de bebé? Una hora más tarde Ponele dos horas más tarde Y yo me fui a dormir además Timbre en mi casa Sale mi vieja a atender Luis Señora No hemos mal entendido Después mi vieja me relata Y me cuenta Me dice Vino a este muchachis Estaba muy compungido Me dijo Me dijo ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Si vieja no Lo que pasa Le explique No se que cosa Me dice Ah pero pobre Me dio una pena Me dijo Que él te respetaba mucho Y que te admiraba mucho Y que había sido un gran malentendido Y que te dejaba un abrazo Y no se que Llamalo Pero no pasó nada Después hablamos Que se yo Y quedó todo bien Y seguí tocando Y estuvo todo bien Así que no fue una pelea No pasó nada Un discazo Lo escuchamos completo Esta obra increíble Corta Uno podría decir Pero a la vez Siete temas Pero muy consistente Y como contábamos En el medio Bueno Como se le dice hoy No tiene Pero el flaco Fiel a su estilo Puso las letras Están las letras Están las letras En la contratapa del disco Además de la lista de temas Como mencionábamos antes La lista de integrantes Etcétera También están las letras De cada tema Y unos pequeños dibujos Que nos animamos a decir Que habrán sido también Obra del flaco Dalo por hecho Porque hay No unos minis Grabados Muy sencillitos Que ilustran también Esta contratapa Y mencionábamos Que el vínculo De este disco Con la obra De Carlos Castañeda Y principalmente Las enseñanzas De Don Juan Fueron Muy comentadas Más allá de que Tiene frases explícitas Que remiten al libro Y capaz que son citas Pero finalmente Se armó Como un canal Entre los escuchas De Espineta y Castaneda Y entonces Bueno Era como el vínculo Espineta-Castaneda Del cual el flaco Siempre Se río un poco Y mira Tengo una cita De Luis Alberto De este supuesto vínculo Él dice Se ha hecho Como una especie De mitología Alrededor de Espineta Y Castaneda Yo insisto En este punto No existe ninguna Relación directa Entre la literatura De Castaneda Y lo que yo propongo En mis letras Sino que simplemente He utilizado Visiones De su lectura Visiones del mundo Que describe Y que a mí Me han aportado Factores poéticos Para las letras A través de eso Mucha gente Empezó a leer cosas De Castaneda El mensaje Está cumplido Ahora Yo estoy muy lejos De poder vivir En la península De tu aliado La figura Que tenemos de los guerreros Totalmente Totalmente Pero el flaco Era como muy De no querer quedar pegado Con nada Entonces era como una cosa Que siempre trataba De despegarse Más allá de que La evidencia Es irrefutable Señor Espineta Que quedaba A los ojos A los ojos de hoy Hay una relación Una relación Directa Directa Que él propuso Que él propuso Que él propuso Que cada uno Tiene su propio vuelo Y el flaco La guitarra también Nos encontramos En un nuevo disco De Yatay Radio Escuchando el vinilo Haciendo sonar La púa Y disfrutando De esta música La guitarra también La guitarra también Gracias por ver el video